Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer listo y la víbula Sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está sepida La sobra está caliente ¡Ready pa' solar la boca! Mister todo el mundo Del taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero Visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No me importa si estés clazy No me importa si es clazy No me importa si hace vino por di Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No le quiero viajar anda Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí, en un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí ¿Sí? ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiqui, te pone kinky You put it in places that I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos Pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino, ¿qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña Mida Musa, ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, si yo, 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 yo me parezca, si Ella está por un encinente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, si yo, 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 yo me parezca, si No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo La franja rica de M.S.T.U.S. Le voy a hacer listo y apicula, sensato pa' que la conozcan Yurida Mezés está servida, la sopa está caliente Ready pa' sobrar la mosca La franja rica son todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Mini Musa, que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Omani Garcia So many times I've forgiven you In my mind But you keep wanting to think I get no sleep I keep thinking I'm gonna get you a tea It's coming up Wait for me Let it live Trust me Let it go